Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanal. Miren señores, nosotros no entendemos qué quieren los profesores. Si hay un sector que está bien, esos son los educadores, porque tradicionalmente, por muchos años, los profesores han sido los mejores pagados de la República Dominicana. Por cualquier cosita, los profesores paralizan la docencia sin pensar en los estudiantes, solamente pensando en su bienestar. ¿Y quiénes perdemos? La gran mayoría que tenemos hijos en los centros educativos que son del gobierno, vamos a decir. Los profesores ganan la pelea, consiguen lo que querían, y los estudiantes perdieron el tiempo de docencia, tiempo que se debió de aprovechar para que el estudiante se haga más eficiente y no sigamos pasando tantos problemas y tanta vergüenza en el aspecto educativo. En el aspecto educativo, como ha venido ocurriendo durante muchos años, que hemos sido el asmes reír en aspecto de la educación, cada vez este país sale en último lugar. En vez de paralizar la docencia, lo que debemos hacer es poner de nuestra parte para que no se pierda ni siquiera cinco minutos de docencia, porque a la corta o a la larga el único perjudicado es el estudiante y la sociedad. Pero si en esta lucha, esta vez que se está llevando a cabo, si los profesores tienen razón en esta parte, miren lo que ha ocurrido, porque como decimos una cosa, también le damos la razón a la otra. Por eso somos claros en este programa. Hay muchos profesores que van a las escuelas, a las universidades, estudian educación y luego que salen de ahí preparados, con una habilitación docente además, saben lo que ocurre, que van al famoso concurso de oposición, ganan, tienen que estudiar muchísimo para poderlo pasar y cuando se supone que ya lo pasaron, que van a ser nombrados, pasan meses, meses y meses y nada ocurre. Y lo peor es que el ministro de educación ni siquiera se deja ver, ni siquiera dice esta boca es mía, como muchos funcionarios de este gobierno que le están sacando la lengua al presidente de la república y lo están haciendo quedar mal. El presidente tiene que mover la mata. El presidente no puede dejar ese grupito que le está haciendo mucho daño a su gobierno y a la sociedad dominicana. Y dentro de sus funcionarios malos está el ministro de educación. Miren ustedes cómo este grupo en San Pedro de Macorís está protestando porque fueron al concurso de oposición, ganaron, pasaron y todavía no han sido nombrados. No queremos nuestro aumento, no queremos cuento, queremos nuestro aumento, no queremos cuento, queremos nuestro aumento. La seccional municipal de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de San Pedro de Macorís, acogida al Comité Ejecutivo Nacional de ADP en el programa de plan de jornada de actividades producto del incumplimiento del acuerdo del Ministerio de Educación con la Asociación Dominicana de Profesores. Desde aquí, desde el Parque de la Biblia frente a la Regional de Educación 05, estamos haciendo un llamado al Ministro de Educación, señalándoles que son muchas las situaciones que está pasando el Magisterio local. Quien de manera reiterativa ha estado incumpliendo un acuerdo que él mismo firmó y que para colmo puso de testigo al honorable señor Presidente de la República para también mentirle a la nación y decirle que no cumplen con su palabra. El de hoy San Pedro de Macorís se declara en estado de emergencia porque ya no resistimos más. A partir de la próxima semana comenzaremos con paros escalonados en todo el municipio de San Pedro de Macorís para llevar a cabo la marcha del próximo viernes que nos dicta el Comité Ejecutivo Nacional. Definitivamente el Ministro Furcal le ha fallado a la sociedad y por ende le ha fallado a la clase magisterial. En el día de hoy todo el país, la República Dominicana está llevando a cabo este acto, el encendido de vela, para que el Ministro y el Presidente de la República y el país sepa que el Magisterio ya no aguanta más. Pero lo mismo está ocurriendo también en Cotuí con los profesores y por eso ellos decidieron protestar de la siguiente manera. No estamos aquí reclamando un derecho y ese derecho es un nombramiento. Ya sentimos que no nos lo ganamos. No es algo que estamos pidiendo, es algo que ya ganamos. Entonces las autoridades de nuestro pueblo, de nuestra regional 1601, no están en apoyo a nosotros, nos tienen abandonados. Nos sentimos sin apoyo. Ya nosotros ganamos una plaza y estamos reclamando un derecho. ¡No queremos cuento! ¡Queremos nombramiento! ¡No queremos cuento! ¡Queremos nombramiento! ¡No queremos cuento! ¡Queremos nombramiento! 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 ¡Queremos nombr es un invento. Una imagen vale más que mil palabras. El acuerdo firmado entre la ADP y el Ministerio de Educación, donde se plantea una serie de demandas en favor de la educación dominicana, como son reparaciones de escuelas, registro de grado a las escuelas, recursos descentralizados, nombramiento de personal administrativo, un aumento salarial para los docentes. Y entre otras demandas, estamos aquí cumpliendo con nuestro compañero docente esta demanda nacional para que las autoridades otemperan y cumplan con esta demanda. Las autoridades están barajando que nos ofrecen un 10% para aplicar el julio y la ADP está exigiendo que sea a partir del mes de mayo. Pero a partir de eso también no llegan los registros de las escuelas, no llegan los recursos descentralizados, falta personal de apoyo en algunos centros educativos. Son demandas que no solamente benefician al maestro, también benefician al estudiante, a la comunidad, porque sin un personal que dé la talla en las escuelas, no podemos dar educación de calidad. Luis Germán de Leomena, presidente de la seccional Villa Arriba. ¿Están dispuestos ustedes a ir donde sea necesario, si no les resuelven? Buenas noches al pueblo de Villa Arriba, a la región nordeste y al mundo, a través del programa de Richard TV. Estamos aquí cumpliendo con una demanda de los docentes de toda la República Dominicana. Debido al alto costo de la vida, la clase magisterial necesita un justo aumento, porque los precios de los productos que estamos demandando y comprando no se justifican con el sueldo que tenemos actualmente. Nosotros como dirigentes de ADP siempre hemos estado al lado de los docentes, apoyando la lucha del Comité Ejecutivo Nacional y apoyando la lucha de los docentes en sus reclamos. Estamos listos, prestos, preparados para llegar hasta la donde sea que vamos a llegar con esta lucha hasta lograr el aumento salarial justo que demandan los docentes y que nos merecemos los docentes. ¿Dónde es suyo completo? Alcís Román de León, secretario de Comunicación de la ADP. Senón, su palabra ante esta protesta hoy, el encendido de vela. No, estamos aquí como sesional, siguiendo los lineamientos de lo que es el Comité Ejecutivo Nacional, que hoy manda un encendido de vela como calentamiento, como protesta a nuestra exigencia de nuestros derechos, de nuestro aumento salarial y una cuanta demanda más. Estamos aquí preparándolo para el próximo viernes, donde tendremos una concentración a nivel nacional. ¿El nombre completo tuyo? Senón, Antonio Gutiérrez. El encendido de vela, los maestros, protestando por el no cumplimiento de los acuerdos que hizo la ADP y el ministro el año pasado. Es una protesta que manda hacer el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y lo cual lo estamos apoyando. Los maestros merecemos más de un 10% de aumento y que sea retroactivo. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. ¡Vai a llegar al Palacio Nacional! ¡A ATP! ¡Unida y combativa! ¡ADP! ¡Unida y combativa! ¡ADP! ¡ADP! ¡Unida y combativa!